Bienvenidos a Misión Posible, un día más para compartir sueños hechos realidad, digamos que emprender trae una mezcla de un montón de cosas, yo diría que de un montón de emociones, de miedos, a veces inclusive de mirar a ver cuáles son mis hábitos y si logro emprender, cómo los tendría que cambiar, por ejemplo, porque la disciplina es algo fundamental, inclusive y ser muy organizado, y hoy tenemos un primer emprendimiento que les vamos a compartir a todos ustedes para que los sigan. Van a ver que ahorita hay mujeres que le apuntan no solamente a lo bonito, sino también a lo amigable con el medio ambiente, y este primer emprendimiento, digamos que tiene ese toque no solamente de una mezcla de sabores deliciosos, sino también además de eso que ahorita todos deberíamos de tener en cuenta y es cuidar y aportar al medio ambiente. Bienvenida, me acompaña María Andrea Ramírez y ella es la creadora de esta hermosa marca. Cuéntanos, ¿cómo nace Candelina? Bueno, hola Luisa, muchísimas gracias por esta invitación y feliz de estar acá y contarles todos los sabores que Candelina tiene para ofrecerles. Entonces, esta marca nace en pandemia, quisimos atravesar esta situación creando empresa y Candelina tiene un concepto de ejecutivo gourmet balanceado para todos los días y lo mejor es que puedes armarlo como más te guste. El Candelina se compone con unas bases, unas proteínas y siempre viene con vegetales. Maravilloso, veo además que hay una mezcla de colores. Total. Y entonces, uno simplemente ve este plato, y permiso que lo voy a tomar en mis manos, ahí está calientico y todo, qué rico, y uno ve la mezcla de colores y se antoja, y le da ganas de comer. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso de que nació en pandemia? ¿Quién fue el de la idea? ¿Ya son empíricos los que están detrás de la idea? Cuéntanos un poquito para entender cómo nace esta marca. Claro que sí, somos tres socios en este proyecto. Uno de ellos es un chef súper, súper talentoso y él nos creó este tipo de combinaciones. Como te digo, siempre puedes crearlo como más te gusta. Tenemos tres bases que son papas doradas con romero, arroz rostizado en caldo de vegetales y quinoa, muy al estilo oriental. Entonces, puedes escoger la base que quieras. También tenemos cinco proteínas, que son pollo, un cerdo laqueado con una salsa de naranja y mostaza y un estofado de res, que es una carne súper suave, súper tierna, casi que ni tienes que trincharla porque solamente con el tenedor te sale el bocado. Es súper, súper rica. También tenemos, pues en este momento no está acá, pero también tenemos la combinación de cerdo y res salteado al wok. Y finalmente, para aquellos que no consumen proteína animal, tenemos la opción vegetariana, que son unos filetes vegetales a base de plantas y granos. Bueno, eso lo veo muy bien porque entonces están pensando también en las personas que ahorita no están queriendo consumir carne de animal. Entonces, están pensando también en los vegetarianos y en los veganos. Cuéntanos un poquito qué traemos por acá para acompañar entonces el plato. Total, esa es nuestra bebida insignia. Es nuestro guándolo de flor de Jamaica. Es endulzado con panela orgánica y es súper, súper rico. Bueno, yo también estuve chismoseando las redes sociales y veo que tienen algo muy adelantado y es que están manejando muy bien la marca en las redes sociales. ¿Cómo están haciendo ese marketing? Bueno, con ayuda de muchos diseñadores, con ayuda de personas apasionadas por este tema, hemos ido tomando fotos, las hacemos nosotros y adicional, pues también con ayuda de personas expertas en el tema. Pero todas las ideas siempre queremos comunicar a través de nuestras redes esa experiencia que tiene Candelina. La experiencia es que es un sabor único, es un sabor delicioso y adicional, es un sabor casero que a todos nos gusta. A todos queremos recibir como ese sabor hecho por la mamá y eso es lo que quiere transmitir Candelina. Y a través de las redes sociales, pues eso es lo que queremos comunicar. Bueno, y aquí también estamos comunicando que ustedes son amigables con el medio ambiente. Cuéntanos un poquito de esto ya para entonces terminar con esta pregunta y que nos regales tus redes sociales. Claro que sí, para nosotros es súper, súper importante el cuidado con el medio ambiente. Creemos que es una responsabilidad de todos. Entonces, nuestros empaques son absolutamente biodegradables, hechos a partir de materiales reciclables. Y siempre pues como que queremos incentivar este tipo de cuidados. Maravilloso y qué bonito mensaje le transmites a todos los que están viendo hoy Misión Posible. Compártenos además entonces algún número telefónico y también las redes sociales para que comiencen a seguirlo. Sí, Luisa, exacto. Nosotros solamente operamos a través de domicilios. En este momento pueden hacer su domicilio a través de la plataforma Rappi o a través del WhatsApp, que el teléfono es 590-590-5410. O a través de nuestro sitio web, que lo estamos lanzando, que es www.candelinaquesabor.com. ¿Sólo en Medellín o también en el área metropolitana? Sí, también cubrimos el área metropolitana. Ah, bueno, perfecto. María Andrea, muchas gracias por acompañarnos y por compartir este emprendimiento tan bonito. Muchos éxitos. Muchísimas gracias, Luisa. Le recordamos antes de irnos a un mensaje, a unos mensajes institucionales, que ustedes también pueden estar y aprovechar este espacio que regala la Casa de Telemedellín. Y escribirnos a misiónposible.tv y escribirnos ahí cuál es el emprendimiento que tienen. Recuerden que uno de los requisitos es no tener más de cinco empleados para que puedan compartir este espacio con nosotros. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Continuamos en Misión Posible. Ya nos están acompañando nuestros próximos emprendedores para compartirnos qué hay detrás de ese sueño hecho realidad. Y conmigo está Luisa. Luisa, gracias por acompañarnos. Y tenemos también su emprendimiento, que por aquí lo estamos viendo. Les voy a mostrar este accesorio que ya nos acompaña a todos lados. Porque es que realmente ya no es solamente cómo nos vestimos, sino también qué le vamos a poner a nuestro celular. Que se nos quede todo menos el celular, ¿cierto, Luisa? Total. Bienvenida a Misión Posible. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. El emprendimiento de nosotros se llama Neptune Shop. Él surge pues como de la idea. De hecho, fue un emprendimiento que tuvimos pues como cuando era estudiante todavía de la universidad. Hay algo muy curioso y es que yo como tal soy abogada, estudié Derecho y estoy metida en un mundo del diseño gráfico. Entonces, si usted hace alguna cosa, no se preocupe. O sea, usted tiene un emprendimiento, hágalo, que no importa usted qué estudio. ¿De qué se trata Neptune Shop? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿por qué case para celulares, estas ilustraciones tan bonitas que estamos viendo acá, comenzaron de pronto con un producto y después fueron innovando con otro? Cuéntanos un poquito cómo comenzó. Así fue, nosotros empezamos importando los estuches. Entonces, los traíamos y un día en una feria universitaria había alguien más vendiendo estuches. Entonces, yo de chismosa fui y miré y me di cuenta que estaba vendiendo lo mismo que nosotros. Entonces, yo llegué y le dije a mi socio, pues a mi compañero y le dije como, no, yo quiero que nosotros hagamos los propios estuches de nosotros, que nosotros hagamos nuestros propios diseños. Y empecé como a meterme en ese mundo, como a averiguar cómo lo hacía y así fue que nació Neptune. Entonces, por ejemplo, este estuche es una ilustración familiar, son los hijos de una compañera y lo que hacemos es darle como un toque único, como un toque personal y ya se vuelve pues como, o sea, eso nadie más lo va a tener porque es la foto de tus hijos con el estilo de nosotros. Y así empezamos. Con el tiempo, pues, como por la necesidad de las personas, empezamos a decirnos como, ven y no me los haces en un cuadro y no los puedo tener más grandes. Entonces, ahí es cuando empezamos a hacer las ilustraciones de nosotros en cuadros y hacemos de muchísimos tamaños. O sea, eso también lo hacemos. ¿En qué material están hechos estos cuadros? Ellos son un MDF laminado, son de 1.8 milímetros de grosor para que cuando lo pegues en la pared no se vea como un papelito ahí pegado y los laminamos para que los puedas limpiar pues como fácilmente y te perdure en el tiempo. Y sí, y también... Ahora, porque, por ejemplo, yo que soy mamá, siempre estoy pensando en decorar una pared, por ejemplo, con fotografías. Esta es una excelente opción. Por ejemplo, esos, pues, si se dan cuenta, soy yo en la foto. Fue un mural que le hice a mi mamá. Entonces, pues, o sea, eso es solo uno de los 11 cuadros que mi mamá me puso a hacerle de fotos de toda la familia, pues, con la abuela, con mi papá, con mi hermanita. Y se hacen también así a blanco y negro, no solamente a color. También tenemos como nuestra propia versión de los santos. O sea, yo, por ejemplo, esta virgencita. Sí. Esa virgencita tiene nuestro estilo. O sea, vírgenes hay muchas, hay muchas personas que pintan vírgenes, pero esa virgen como tal tú no la vas a encontrar en ninguna otra parte porque es algo nuestro. Eso es lo bonito de la ilustración. Digamos que uno puede jugar con colores, puede jugar con texturas y ponerle ese toque que tú estás diciendo. En este caso, en la marca que ustedes comenzaron, digamos que a desarrollar porque ya se vuelve una marca. Y bueno, uno de los retos que te trajo fue aprender a ilustrar. ¿Qué otro reto te trajo ser emprendedora? Yo creo que más que la ilustración, pues sí, aparte del diseño, fue también como el proceso. O sea, porque como les digo, yo no tenía ni idea de que uno podía laminar un pedazo de madera y ponerle como una ilustración. O los estuches, por ejemplo, el proceso para aprender a estampar los estuches fue todo un desafío. Inclusive nosotros tenemos la máquina para hacerlos. Entonces fue una máquina que nos tocó buscar en otro país, ir, mirar, traerla, porque pues no sabíamos. Entonces fue como, para mí se fue el desafío más grande, como saber cómo hacer la producción. Qué bonito. ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Entran a la página, a las redes y dicen yo quiero esto, de pronto me gustaría que me hicieran esta ilustración? ¿Cómo funciona? Bueno, nuestra página pues como principal es nuestra página en Instagram. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de las ilustraciones, ya sean pues a blanco y negro o a color. Entonces es súper fácil, es simplemente que escribas a la línea de WhatsApp. Ahí me dices, mira, yo quiero esta foto que me la ilustres para, no sé, para este celular o en este cuadro. O quiero un cuadro para colgar porque yo te ayudo, yo te asesoro con los tamaños. Porque te digo, hey, ve, mira, me di la pared para poderte ayudar, como cuál es el mejor tamaño o la idea que tengas, solo me la compartes y nosotros tratamos de hacer la realidad. ¿Cómo es esa retroalimentación una vez ya les llega el producto de ustedes a los clientes? Pues, o sea, como lo más normal, porque pues obviamente, eso se los digo a todos los emprendedores, siempre van a encontrar una persona que de pronto no les guste el producto y no se desanimen por eso. Pues, si una persona de 100 no le gusta, pues es normal, ¿cierto? Pero en general a todas las personas les gusta mucho. De hecho, me han mandado videos llorando porque hemos hecho demasiado personas que ya no están pues como en este plano. Y es un detalle muy bonito, es una forma muy bonita de recordar o es una forma muy bonita de tener como un momento mágico. Por ejemplo, una de las historias que más me ha marcado a mí, por ejemplo, fue un esposo que nos escribió porque le quería dar a su esposa de aniversario, le dio unos estuches con la ilustración del día que le pidió matrimonio. Y fue como el aniversario número como 15. Entonces, era una foto pues como ya que era física, viejita, que se la habían tomado en París con una cámara y nos tocó pues como escanearla para poder dibujarla. Y son cosas muy bonitas, entonces es como también de una forma u otra dar alegría, aunque sea de pronto tras un momento triste, porque cuando perdemos un familiar es un momento triste, pero recordarlo siempre de la mejor manera es lo mejor. Maravilloso, recordemos las redes sociales entonces para que todas las personas se conecten con este maravilloso emprendimiento. Bueno, nosotros aparecemos en las redes sociales como Neptune Shop Medellín y también se pueden comunicar a nuestra línea de WhatsApp para una atención más efectiva al 350-474-5197. Recordemos nuevamente con cuánto tiempo de anticipación pueden pedir de pronto un cuadro como este. Bueno, cuando los cuadros son ilustrados nosotros sugerimos que lo hagan con 10 días de anticipación, pues porque claro está que tienen un proceso largo, pues o sea, ilustrar no es fácil, yo sé que no, pues sí, no es fácil. Luisa, antes de despedirnos, se me olvidaba este cuadro que me encanta porque ahorita estamos usando mucho las paredes con frases que nos inspiran. Con lettering. Entonces, qué bonito también compartir este cuadro y que nos cuentes un poquito también esa experiencia creando hasta frases propias. Bueno, esta frase forma parte del mural de mi mamá. La frase traduce, familia es donde la vida comienza pero el amor nunca acaba. Entonces, es un muy buen complemento, también se están usando mucho hacer un trío de cuadritos con frases o con simplemente lugares que te gustan y pues eso es lo que estamos haciendo en este momento también. Luisa, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Gracias por compartir también este espacio con nosotros en Misión Posible con todos nuestros televidentes y yo me voy a ir por este ladito a compartir también con otra invitada que tenemos que nos va a compartir un emprendimiento que me encanta, que siento que tengo que aprender mucho más y sobre todo porque cuando tenemos personas diabéticas en la casa, de pronto siempre estamos buscando productos saludables y este es el caso de este emprendimiento, se llama Cantero Cacao y nos acompaña hoy Yanira Ortiz. Yanira, bienvenida a Misión Posible. Muchísimas gracias, muchas gracias por haberme invitado, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia. Y nosotros felices de poder compartir este espacio, que ustedes puedan compartir también sus productos, sus experiencias como lo venimos reiterando con todos los televidentes para que también sean motivo de inspiración, para que todas esas personas que todavía tienen miedo de pronto empezar a compartir ese proyecto, ese sueño, a cumplirlo, pues dejen ese miedo un poquito al lado y se inspiren y tomen ese reto que de pronto a veces no es fácil, porque toma tiempo muchas veces salir adelante con los emprendimientos, pero cuando se persevera se alcanza, como se dice, ¿cierto? Claro que sí. Cuéntanos un poquito entonces cómo inicia este bonito emprendimiento. Bueno, Luisa, yo te cuento, yo soy productora de cacao, yo tengo una finca de cacao en Yali, Antioquia, Yali está ubicado por el nordeste de Antioquia, soy productora de cacao hace 10 años, enamorada de cacao, enamorada profundamente del cultivo, me entiendo con todos los procesos del cultivo, desde la parte de vivero hasta la parte de transformación. Hace dos años me nació la idea de transformar el cacao que produzco en mi finca, pero ¿cómo lo quise transformar? De una forma saludable, queriendo llegar a un público que quiera tener hábitos de vida saludable o personas que tienen alguna restricción alimentaria. A mí me gusta tener un estilo de vida saludable y me gusta que las personas también vivan esa experiencia que yo tengo. O sea, esto es un emprendimiento familiar, que se cultiva en la finquita, como se dice. Exactamente, se cultiva en la finca, es un emprendimiento del cual dependemos tres familias, porque mi familia depende de este emprendimiento, el trabajador que tengo fijo en la finca y las mujeres recolectoras, que son las que nos ayudan en el proceso de transformación. ¿Cómo vincularon de pronto al resto de la familia? Bueno, tú ya llevas mucho tiempo, pero digamos que alguien más joven que llega y que se quiere vincular también a este emprendimiento. Claro, hemos vinculado personas más jóvenes en muchos procesos que son, digamos, estamos haciendo un programa con las mujeres veredales, con las mujeres de la zona, las mujeres de vereda. Ellas, usted sabe que la mujer es un poco más delicada y para el proceso de recolección estamos dando esa labor, la están haciendo las mujeres, porque precisamente esto es un emprendimiento que quiere vincular también las mujeres y las mujeres de la zona rural, precisamente para dar empleo. Yanira, veo por acá que dice sin gluten, sin azúcar, expliquémosle a todos los televidentes que de pronto no entienden muy bien cómo se compone el cacao y los beneficios reales que tiene. Bien, listo, mira, entonces les voy a mostrar, este es el grano de cacao, el grano de cacao cuando ya está seco, ¿cierto? ¿En qué consiste mi emprendimiento? Este grano de cacao, que aquí ya está seco, ya pasó por el proceso de recolección, de beneficio y de secado, ese cacao después pasa por un proceso de ser tostado, se descascara y ya se muele y ya pasa a ser moldeado. ¿Por qué se tiene que moler? O sea, cuando se muele queda como la textura de un arequipe, queda fluido y ya después de eso lo moldeamos, no se le adiciona nada, no se le quita nada, o sea, es el grano de cacao en forma líquida para que más o menos me entiendan. Tiene el beneficio de que es un cacao que no tiene azúcar, no tiene ningún aditivo químico, no tiene ningún colorante, ningún estabilizante de sabor, no tiene, es libre de gluten, no tiene producto, no tiene adición de grasas trans, ¿por qué recalco eso? Porque muchas veces en el mercado se consiguen productos así, este 100% natural, tal cual el cacao al 100%, que es algo para destacar por todos los beneficios naturales y saludables que tiene para nuestro organismo. Bueno, me encanta y yo veo que no solamente tienes el cacao en polvo, sino que también tenemos por acá, ¿qué tenemos en esta cajita? Estas son nuestras barras, entonces mira, nosotros, nuestro portafolio de productos es cacao en pastilla, ¿puedo abrir una? Claro, tenemos cacao en pastilla, tenemos nuestro cacao en polvo, tenemos nips de cacao, que son snacks de cacao, sirven para consumir con la granola, con el cereal, con las frutas, con el helado y con cacao al 100%, y tenemos nuestras barras de chocolate, que son barras al 70%, ¿qué quiere decir 70%? Que trae un 70% de cacao, ¿cierto? Ya, ¿qué significa eso? Comparado con una chocolatina comercial, esto es muy saludable, apto para personas que tienen alergias alimentarias, apto para diabéticos, apto para personas que se quieren cuidar, que quieren tener un estilo de vida saludable, aparte de los beneficios que tiene el cacao, porque yo no sé si sabes, Luisa, que el cacao es considerado el alimento de los dioses por los machos. Ay, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, compártelo aquí, no solamente a mí, sino a todas las televidentes. Imagínate, es considerado el alimento de los dioses, es un superalimento, ¿por qué superalimento? Porque es un alimento que te protege, uno es gran cantidad de antioxidantes, o sea, te protege, te previene, ayuda a prevenir para muchas enfermedades, trae bastante cantidad de magnesio y de zinc, te previene de calambres musculares para los deportistas, las personas que de pronto tienen algún problema en la parte muscular y la parte de que te ayuda para la parte cerebral, para la parte de la memoria, te mejora la circulación. Muchos beneficios. Es demasiado, es un superalimento. Yanira, bueno, qué emprendimiento tan bonito, además la imagen, me parece que está muy bien construida, aquí vemos mujeres trabajando, campesinas, me parece muy bonito. Es un honor, es incluso, fue pintado, es una acuarela original, pintado por un emprendimiento, por una emprendedora también de aquí de Antioquia, en donde queremos resaltar la labor de la mujer cacao cultora, la mujer recolectora. Bueno, si yo les quiero comprar y todos los televidentes que nos están viendo se antojaron, porque de verdad, como dice nuestra invitada, tiene muchos beneficios, ¿dónde los podemos encontrar? Mira, nosotros nos pueden encontrar por redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook por cantero.cacao, también tenemos la página de domicilios, tenemos un WhatsApp, un WhatsApp business, en el 318-717-4133, hacemos despachos a nivel local, todo lo que es Antioquia, y también despachos a nivel nacional, o sea que si una persona de otra ciudad necesita producto, nosotros se lo podemos despachar. Yanira, gracias por acompañarnos y por compartir este bonito emprendimiento y por compartir también tu energía con todos los televidentes de Telemedellín y de nuestro programa Misión Posible. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana, y que si quieren también compartir con nosotros este espacio, pues recuerden que nos pueden escribir a misiónposible.telemedellín.tv. Hasta aquí nuestro programa, nos vemos en otra oportunidad. Gracias por conectarse. Chao. Chao.